¿Te imaginas una presoterapia que pudieses trabajar de forma independiente piernas, abdomen y brazos, pero que además pudieses trabajar al mismo tiempo todas las cámaras, es decir, un full body? ¿Y si te digo que puedes incluso dividir la presión de las cámaras o de las extremidades de forma independiente? Pero ¿y si te digo que puedes hacer esto a un precio más que asequible para todos los públicos? Pues todo esto es posible gracias a esta maravilla, la nueva presoterapia de Huelco B001. Una presoterapia creada para que tanto la fisoterapia, la clínica de estética, la medicina o incluso el público particular puedan sacar sus mayores beneficios a un precio inigualable. Si quieres saber cómo funciona, quédate y mira el vídeo. Soy Fernando Rodríguez, especialista en tecnología clínica y esto es Unboxing by FISAUDE. La presoterapia tiene una gran trayectoria dentro de las herramientas que utilizan los profesionales de la salud y de la belleza y tiene beneficios más que comprobados como eliminación de líquidos retenidos, eliminación de grasas y toxinas, tratamientos de edemas y linfodemas como son los famosos moratones, tratamientos de signos varicosos, tratamientos como son el síndrome de las piernas cansadas, ayuda a la disminución de grasa localizada, es más que interesante posmasectomías, es decir, para drenar líquidos cuando quedan en los brazos retenidos, mejora la circulación tanto sanguínea como linfática y ayuda a la recuperación muscular después de la fatiga provocada por el ejercicio. Y un largo etcétera de beneficios que con la presoterapia HITECH B001 de Huelco, FISAUDE pone al alcance de Turma. Esta presoterapia que os muestro por aquí es el último lanzamiento de la casa Huelco en presoterapias, un modelo completamente renovado que presenta las características de ser una presoterapia completamente profesional pero a un precio más que asequible tanto para la clínica como para los particulares. Así que sin mayor espera vamos a poner en análisis esta maravilla. ¡Comenzamos! Al desempaquetar la caja lo primero que me ha llamado la atención es el aspecto de la consola y es que fijaros en el diseño tan compacto y los detalles tan cuidados estéticamente de este modelo completamente renovado. Además vienen bandas para cubrir prácticamente todas las regiones o prácticamente todas las regiones del cuerpo y una gran novedad, viene dividido la parte del pie y la parte de la pernera. Así que tenemos dos cámaras en el pie, tenemos cuatro cámaras en la pernera, tenemos cuatro cámaras en la zona abdominal y tenemos dos cámaras en los brazos. Si multiplicamos por dos las extremidades hace un total de 20 cámaras, es decir, la nueva presoterapia Hi-Tex B001 de Huelco tiene 20 cámaras de tratamiento. Algo también súper interesante y una gran novedad. Trae una especie de manta donde no solamente nos sirve para poder guardar en sus bolsillos cada una de las bandas sino para recoger de una forma muy estética todos los cables. De manera que cuando hacemos el tratamiento el paciente verá una camilla limpia y estéticamente muy cuidada para tener el mejor de los tratamientos. Otro detalle súper interesante y es que la consola tiene un total de tres salidas de aire. Esto quiere decir que trabaja sin bifurcadores, consiguiendo así que la presión sea de forma equitativa en todo el cuerpo. Las bandas están fabricadas en tejidos de primera calidad y todas las conexiones de los cables son mediante clip. Es decir, que aseguran y fijan todas las conexiones para evitar cualquier pérdida de aire. Todo esto parece perfecto, sin duda característica de una presoterapia de alta gama. Así que sin mayor espera, vamos a ponerla en marcha. Os presento a Silvia. Ella nos va a ayudar a grabar este vídeo situándose como paciente durante todo el tratamiento. Una vez localizada cuál es la afección o la patología del paciente y decidido cuál es el tratamiento que vamos a aplicar, solamente nos queda ponernos en marcha. Y en este caso vamos a hacer un tratamiento de piernas completas. Es decir, tobillos, pernera y faja abdominal lumbar. Vamos a ir ajustando las bandas en el paciente cuidadosamente, fijándonos que no quedan espacios huecos para que la banda entre en contacto directamente con la piel. Lo normal sería que el paciente utilizase unas perneras desechables, pero en este caso vamos a hacer el vídeo aplicando las bandas directamente sobre la piel del paciente. En primer lugar, vamos a fijar la faja lumbar abdominal y la vamos a fijar asegurándonos, como siempre digo, que no queden espacios huecos. Vamos a fijar ahora la banda de la pernera. E insisto en que el vencro quede completamente fijo y la banda en la piel. Haremos lo mismo con la banda del pie. Bien, pues fijaros en el display. Ya para empezar es un primer detalle de calidad. Es un display táctil donde pulsando nos lleva a poder configurar todos los parámetros. Tiene una interfaz de usuario de lo más amable y fácil de utilizar para que todos sepamos utilizarlo. Y en el display vemos un mapa anatómico donde se marcan exactamente las regiones que vamos a tratar. Estas 20 cámaras que son lo que lo componen esta presioterapia high-tech. Y esta es la gran novedad. Esta especie de mapa anatómico nos permite seleccionar de forma independiente la presión que queremos ejercer en cada segmento de ambas extremidades o entre extremidades superiores, inferiores y zona lumbar-abdominal. Por ejemplo, vemos los muslos donde la presión es 10. Podemos reducirla considerablemente para que el paciente que tiene una afección en una zona o en un muslo determinado pueda recibir el tratamiento sin ninguna dificultad. En primer lugar, vemos que podemos seleccionar el modo. Existen cuatro modos, A, B, C y D. Y cada uno es diferente en su orden de inflado y reserva de aire dentro de las bandas. En segundo lugar, decidimos qué nivel de presión vamos a ejercer. Existen tres niveles de presión. En cuarto lugar, el tiempo del tratamiento. Y podemos elegir desde un minuto hasta 59. Y esto es una gran novedad. Y es que podemos seleccionar de forma independiente qué presión vamos a aplicar en un segmento de ambas extremidades y configurar distinta presión entre extremidades inferiores, superiores y faja abdominal lumbar. Algo más que interesante cuando el paciente tiene una afección o una complicación en una zona determinada. Vale, pues en estos momentos el paciente está recibiendo ya el tratamiento. Un tratamiento, como decía, de piernas completas y faja abdominal lumbar que hará presión desde distal hasta proximal, aprovechando así todos los beneficios del drenaje linfático y la eliminación de líquidos retenidos. Pues ya lo veis, la prosoterapia con beneficios más que comprobados es más fácil de utilizar que nunca gracias a esta maravilla, el modelo Hi-Tech B001 de la marca Huelco. Y hasta aquí llegamos, espero que este vídeo os haya sido útil. Si os ha gustado, dadle al like, suscribíos al canal y no os perdáis el próximo capítulo de Unboxing by Fisaudi. Gracias. 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 Gracias.